Este código debió haber nacido para promover y garantizar libertades individuales y el ejercicio de derechos, goce efectivo de derechos en un escenario de construcción de paz, de posacuerdo y terminó siendo todo lo contrario, terminó siendo la preparación del establecimiento para un escenario de confrontación y especialmente un escenario en el que el conflicto social se agudiza. El código de policía es completamente indignante en lo que se ha convertido el código de policía, la fuerza pública que amedrantan a los vendedores ambulantes, que impiden el libre ejercicio de la personalidad, que impiden la justa manifestación pública. Una vez sale la norma, tenemos una norma que ha recibido más de 50 demandas de constitucionalidad, o sea, en los últimos años ninguna norma ha recibido más demandas que este código de policía, justamente de todos los distintos sectores que se oponían a esta política restrictiva de derechos. Lo que sanciona el código de policía y las multas que se vienen aplicando es el uso inadecuado del espacio público. El lío es que el código no define cuál es el uso adecuado. El código de policía, entonces, desarrollado como lo desarrolló Duque, pues se traduce en criminalizar. Una de las cosas que yo le insistí a los policías en el Congreso, porque insisto, el código no lo hicieron congresistas y no policías, ustedes lo único que van a hacer con el código de policía es volver a los policías enemigos de los ciudadanos y a los ciudadanos enemigos de la policía y lo único que van a lograr es que todo el mundo odie los berracos tombos, como les dicen. Entonces, muchas cosas del código de policía no se pueden aplicar. Y obviamente la barbaridad de la empanada, eso se discutió en el Congreso, yo les dije, pero ustedes con esto van a criminalizar a los vendedores, entonces lo mismo, van a volver enemigos de los vendedores a los policías. Vemos que este código arremete contra la clase menos favorecida de Colombia, porque vemos como desde una perspectiva social y económica, al cual está aplicando a este tipo de población que está aplicando, es la sociedad más vulnerable la que está siendo lesionada por el código de policía. Lo que quieren es obviamente instalar un régimen en el orden público, donde la gente admita que lo único que se puede hacer es lo que el orden estatal o el Estado permite. Y naturalizar esto al punto en que la ciudadanía no puede ejercer sus derechos. Y la corte ya lo dijo muy claro, esta es una población sujeta a especial protección. No se pueden tomar medidas que afecten sus derechos. Digamos, ese no es el sentido del código de policía. Entonces dijeron, listo, no los persigamos a ellos. Ellos son la oferta, persigamos a la demanda. Que son los compradores de empanadas, los compradores, digamos, otro eslabón esencial en esta economía informal, que en últimas es una economía de resistencia a un modelo económico absolutamente excluyente. En el primer año del código de policía colocaron más de 480 mil multas. Eso es una cosa, de hecho sirve para la corrupción de la policía, porque si tú me pagas no te pongo la multa, como los de tránsito. Yo me he dado cuenta estos últimos días que los policías ahorita han andado con las libretas para sancionar por cualquier cosa utilizando en nombre el código de policía. Entonces está siendo una herramienta que no está siendo utilizada para la corrupción. Mi preocupación en cuanto al código de policía es algo de lo que yo he denominado el falso positivo policial. Este consiste básicamente en que la policía basada en el desconocimiento del ciudadano impone los comparendos, las infracciones, de manera que violan el debido proceso porque no le dan al ciudadano la herramienta para determinar y explicarle en qué consiste la infracción. Lo que hacen es hacer un falso positivo judicial. La persona comete aparentemente una infracción, posteriormente tiene que realizar una apelación y esas apelaciones son muy engorrosas porque muchas veces la gente no tiene el tiempo suficiente para acercarse a una inspección de policía. Nunca han recopilado las pruebas, sino que simplemente va pasando a la policía, le pone un comparendo y al no tener pruebas suficientes para realizar la debida apelación, cuando llega el momento de realizar la apelación, el inspector de policía le dice que por falta de pruebas es más fácil ser culpable que ser inocente. Y en esta lucha que tenemos por no dejarnos imponer la represión tan fuerte que tiene el famoso código de policía, desentrañarlo y mirar a ver si lo volvemos pedazos, pero pensando en qué es lo que queremos como ciudadanía para poder proteger nuestra vida. En lo jurídico, uno puede reponer la decisión en el momento, uno puede decir no estoy de acuerdo, puede apelarla y esta apelación iría al inspector de policía y eso tiene un trámite porque este procedimiento también está regido bajo el debido proceso, el artículo 28 de la Constitución Nacional, e incluso muy seguramente van a ratificarse en la decisión, ahí lo que procede es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho para pedir que se decrete la nulidad de ese acto administrativo mediante el cual se impone un comparendo y una multa tipo 4 por una actividad que bajo ninguna manera está prohibida, ni por el código ni por la Constitución. El código yo les insisto, hay que leerlo, porque también hay derechos, porque también la policía tiene una cantidad de obligaciones, porque también tratamos de meterle controles desde los ciudadanos, desde… o sea, la gente tiene que volver a saber qué hacer frente a una detención en la calle, la gente tiene que volver a saber qué hacer frente a un allanamiento, la gente tiene que saber qué hacer frente a un traslado de protección, la gente tiene que saber qué hacer frente a las multas y cómo manejar eso. Lo que podemos hacer en este momento es que todas las organizaciones sindicales y sociales y la población en general nos organicemos para mirar cómo luchamos contra estos comparendos. Y es tomarnos el espacio público, tomarnos la palabra, no dejarnos silenciar, no dejarnos llevar por el miedo y seguir abriendo los espacios para construir una ciudad donde quepamos todos y todas, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo posible. Gracias. Abajo el código de policía. Abajo, abajo, abajo. Arriba la empanada con ají. Arriba, arriba, arriba. Arriba las empanaderas y empanaderos.